Hace más de 200 años Antioquia fue proclamada independiente. Desde ese entonces no puede faltar cada 11 de agosto la celebración de todas las características de este departamento, más conocido como el Día de la Antioqueñidad. Veamos. De alegría, gastronomía y cultura paisa se llenó la mañana del viernes en Urrau para celebrar el Día de la Antioqueñidad. Contamos con la representación de las nueve subregiones que tiene Antioquia, con la participación de siete instituciones educativas urbanas y rurales y con el apoyo también de la ESI Hospital Iván Restrepo Gómez a través del programa Buen Comienzo y a su infancia que nos acompaña siempre en estos eventos. Y Antioquia es tan ingenioso que hasta a la pereza le saca un día, ¿Ustedes salieron en qué? En el desfile de la pereza. ¿En el desfile o en el Día de la Pereza? En el Día de la Pereza. ¿Y usted hace mucha pereza? De vez en cuando. Durante esta celebración se regresa al Tiempo de los Arrieros, quienes con Alpargatas, Poncho y Carriel recorrían los caminos, al Tiempo de las danzas típicas, a las leyendas y costumbres, pero también destacando todo aquello que nos representa en la actualidad. Cada institución tiene a cargo una subregión donde queremos representar la gastronomía, las fiestas tradicionales de cada subregión, los productos típicos, artesanías, danzas. Cuéntame entonces, ¿ustedes qué están vendiendo? Estamos vendiendo chorizo. El chorizo, el chorizo es muy paisa y nos caracteriza, ¿cierto? Claro que sí, los antioqueños lo tenemos en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, sabemos que los paisa los mantienen, está en la bandeja paisa. Y tampoco pueden faltar nuestros artistas famosos antioqueños. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Y en el desfile más conocido cómo? J Balvin. Muy bien, orgullosamente paisa J Balvin. Sí. ¿Una cancioncita? Ahora dice que no me conoce, no, 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 si se supone que en el pasado fue. Así se resume que no solo se celebra un día, sino la historia, identidad, forma de hablar y tradición antioqueña que de generación en generación será transmitida. ¡Viva!